Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante, Chespirito. Con Carlos Villagrán, como Kiko. Ramón Valdés, como Don Ramón. Florinda Meza, como Doña Florinda. Y como Popis. Rubén Aguirre, como el profesor Jirapahale. Angelines Fernández, como Doña Clotilde, lucha del 71. Edgar Vivar, como el señor Barriga. Y como Ñoño. Y María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. El Chavo. El Chavo. El Chavo. El Chavo. Gracias por ver el video.